Amigos, gracias por continuar con nosotros. Son las 4.55 minutos de la tarde en este operativo especial que hemos llevado a ustedes desde tempranas horas de la mañana a propósito del 200 aniversario de la Batalla de la Victoria. Hemos llevado para ustedes las actividades que ha organizado el Gobierno Nacional en donde han participado los jóvenes en este día desde la Victoria. Recordemos, hoy la Victoria, hasta ahora nuestra ciudad, es la capital de la República, decretado así por el presidente Nicolás Maduro. Me acompaña en este operativo Luis Marcano, compañero de labores, por supuesto ustedes lo conocen. Él ha sido el responsable el día de hoy de cubrir las actividades que han protagonizado jóvenes de la oposición, bueno, jóvenes líderes de la oposición. Y hay que decir que mientras en el país se ha vivido una jornada de conmemoración de una gesta importantísima que marcó el inicio de nuestra independencia, lo que hizo José Félix Rivas, en general José Félix Rivas, bueno, hay jóvenes violentos, grupos violentos que han tratado de empañar esta celebración, el día de hoy, Diosdado Cabello, en la asamblea especial que se llevó a cabo en la Plaza José Félix Rivas, hablaba de destrozos, de heridos y de al menos un muerto. Luis, una jornada que ellos llamaron de pacificación, una jornada de paz con la oposición. ¿Cómo se ha desarrollado? Bueno, buenas tardes Pedro, buenas tardes a quienes nos sintonizan. Realmente es lamentable, ¿no? En principio hay que, digamos, lamentar la muerte de la persona. Hasta ahora un muerto ya ha confirmado. Sin embargo, los hechos de violencia que se han suscitado ya a estas horas de la tarde hablan de situaciones que pudieran ser incluso mucho más complejas. En todo caso, hay que poner en contexto lo que está sucediendo con algunos sectores de oposición y creo que vale la expresión, algunos sectores de oposición, dado que desde hace ya algunas semanas hemos estado viendo, sobre todo en el interior del país, el caso del Estado Táchira y el Estado Mérida tal vez sean los más emblemáticos, ¿no? La agresión en contra de la Casa de Gobernadores en el Estado Táchira, la agresión a funcionarios en Mérida y otras entidades del país, la agresión en contra de la Selección de Cuba. Allá, en Nueva Esparta, una serie de hechos violentos que, de algún modo, vienen siendo auspiciados por una dirigencia opositora. Tanto así que otros dirigentes de la misma oposición han señalado este hecho. Hoy, como ustedes pueden apreciar, allí estamos viendo las imágenes, en el centro de la ciudad de Caracas, luego de una movilización que partió desde Plaza Venezuela hasta la Fiscalía General de la República, el motivo de esta movilización, según quienes allí participaron, era exigir a la Fiscalía la liberación de los jóvenes que fueron detenidos tanto en Táchira como en Mérida por los acontecimientos que ya les hemos mencionado y que ustedes conocen muy bien. Háblanos de la hora. ¿Esto qué hora es? Eso podemos decir 1 y 40, 1 y 50 minutos de la tarde. ¿Qué pasa? ¿El punto exacto es? Eso es una de las calles... Esa es la avenida Universidad. Conecta con la avenida Universidad. Estamos justo a la altura del Parque Carabobo. Allí está ubicada la Fiscalía General de la República. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Qué pasó, amigos usuarios? La manifestación llegó hasta allí. Hubo declaraciones a los medios de comunicación por parte de los dirigentes. Podemos mencionar algunos de ellos, tal vez los más significativos. Leopoldo López, María Corina Machado, David Molán, que es el alcalde del municipio, el Atillo, entre otros. Fueron quienes encabezaron la movilización hasta la Fiscalía. En un momento determinado empezó a regarse la voz dentro de la movilización, dentro de la concentración que, repetimos, estaba frente a la Fiscalía, de que había un grupo de chavistas, decían ellos, colectivos, que habían agregado a uno de los militantes de oposición. Esto generó que toda la masa que estaba allí se dirigiera, en sentido de la avenida, repetimos, universidad, en sentido hacia la hollada, y produjeron los hechos que estamos viendo. Rompieron porrones, rompieron instalaciones públicas, fueron afectadas incluso parte de las edificaciones que están allí, de ciudadanos que habitan en esa zona, zona comercial también. Y vale destacar, que es lamentable que, aun cuando los dirigentes habían dicho que se trataba de una actividad pacífica, pudimos observar, y seguramente veremos algunas de las imágenes, bueno, cómo tenían máscaras antigases, cómo llevaban bolsos con piedra, bolsos con botellas. No son todos, no eran todos los que estaban allí en esa posición. De hecho, uno que está allí lo pudo escuchar, que, oye, no hagan eso, no se muevan hasta allá, no lancen piedras. Sin embargo, había una importante cantidad, allí los vemos. Estamos viendo lo que hablan las cámaras de las máscaras. Había una importante cantidad de jóvenes, sobre todo, que estaban definitivamente preparados para una situación de violencia. Nadie va a una movilización con una máscara antigas, simplemente va a manifestar de una forma pacífica. No había en las adyacencias de la Fiscalía, Pedro, no había, de hecho, ahí están las declaraciones de Leopoldo López, seguramente más adelante las vamos a escuchar, donde él incluso dice, bueno, ok, no hay ni policías, ni Guardia Nacional, no hay nadie, no había ni siquiera funcionarios allí cerca, simplemente se les estaba permitiendo que ellos realizaran su manifestación de la forma en que querían hacerla. Sin embargo, se produjeron estos hechos. Fíjate tú que a la altura donde ellos están, está muy lejos el cordón de la Guardia Nacional y de la Policía, a nuestro camarógrafo incluso le costaba visualizarlo. Había muchos hechos con cauchos, ahí estamos viendo uno de ellos. Incendieron parte de la basura que estaba allí, en alguno de los contenedores. Fue afectada la estación del metro, Parque Carabobo, en su fachada, en su, bueno, la Santa María. Fueron afectados, repetimos, instalaciones incluso de edificios de quienes habitan allí. Hay personas que grabaron, hay videos de aficionados, incluso algunos los vamos a mostrar. Y bueno, lamentablemente ha derivado toda esta situación en lo que ya ha informado el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Hay una foto, Luis, que está circulando por Twitter, que no sé si es verdad, de la fachada de la sede del Ministerio Público, donde tumbaron de hecho algunas letras que identifican al Ministerio Público. ¿Es cierta esta foto? Sí, fíjate, ellos llegaron hasta la Fiscalía, ellos pretendían ingresar a la Fiscalía. Los funcionarios de la Fiscalía cerraron... Hay alguien con botella, mira, en este momento. Los funcionarios de la Fiscalía cerraron las puertas, bueno, por la actitud de estas personas, cerraron las puertas para proteger no solamente las instalaciones de la Fiscalía, sino el personal de la Fiscalía que está allí. La actitud era muy violenta. Ellos agarraron, colocaron una cadena al frente de la puerta principal de la Fiscalía y, bueno, decían que hubo improperios hacia la figura de la Fiscal General de la República, que se violentaban los derechos humanos, y se produjeron hechos como estos. Posteriormente, digamos, la situación se fue caldeando en la medida que corrían rumores. Agarraban y decían, no, que le dieron un golpe a alguien. Cuando iban hasta ese lugar donde supuestamente habían golpeado a alguien, era falso, no se había producido ningún hecho de violencia. De hecho, vamos a ir observando cómo corren hacia adelante y corren hacia atrás, corren hacia adelante y corren hacia atrás. Llega un momento donde de verdad parecía una situación de locura. Esa imagen que estamos viendo ahora es un momento en el que están lanzando piedras, objetos contundentes, botellas, son esas imágenes que estamos viendo en este momento. Sí, esa es una de las imágenes que está detrás de la barrera, la barrera de la Policía Nacional Bolivariana. A quienes, de hecho, acusaron de haber generado los actos de violencia. A la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que realmente está sucediendo. Ustedes ven de dónde están saliendo los objetos contundentes que están lanzando en este momento. Sí, la actitud de los funcionarios, tanto militares como de la Policía Nacional Bolivariana, fue simplemente impedir que la manifestación que se estaba dando, más aún dándose en condiciones de violencia, se desbordaba. Es decir, ellos tenían unos espacios, tenían una ruta, repetimos, iniciaron su movilización desde Plaza Venezuela con toda normalidad, llegaron a la Avenida Andrés Bello, llegaron hasta la Fiscalía, e incluso las calles adyacentes a la Fiscalía no estaban siendo, digamos, resguardadas o cerradas por funcionarios ni militares ni de la Policía Nacional Bolivariana. Los cordones de la Policía se dan justamente cuando ellos intentan marchar hasta el centro de la ciudad de Caracas. De hecho, las consignas que utilizaban, y esto es muy delicado, pero hay que deciros, las consignas que utilizaban eran las consignas que, bueno, los venezolanos conocemos de aquellos trágicos días de abril del año 2002. Este gobierno va a caer, había uno, bueno, lo vamos a escuchar tal vez en alguno de los testimonios de los muchachos, se referían a la figura del presidente de la República como una rata, que hasta que el presidente Maduro no cayera ellos no iban a dejar las calles, que estaban dispuestos a entregar su vida. Es decir, repetimos, era un pequeño grupo de jóvenes los que estaban en esta actitud sumamente violenta, pero evidentemente generan todo lo que podemos apreciar allí, Pedro. Bueno, y las redes sociales, Luis, desde muy tempranas horas de la mañana, bueno, desde ayer se hablaba de que iban a bloquear las cuentas de Twitter, de que los medios de comunicación iban a jugar a desestabilizar también, que no iban a mostrar nada de lo que se está... Bueno, de hecho, tú fuiste a cubrir. Sí, fíjate, fíjate, una de las cosas que ellos alegaban cuando uno conversa con ellos en el tema de, bueno, cuáles son sus argumentos para la movilización, uno no tiene por qué descalificarlos, pero en todo caso uno de los que utilizaban era el tema de la libertad de expresión. Yo te puedo decir que al menos tres o cuatro equipos de transmisión en vivo, microondas, flyaway, estaban siendo utilizados por, bueno, distintos canales de comunicación nacionales e internacionales, que estaban allí, ellos podían hablar, podían expresarse, y bueno, se les dio toda la cobertura. Hay un hecho que es importante destacar aquí, ¿no?, y es sobre la responsabilidad de los dirigentes, Pedro. Ellos llegan hasta la fiscalía, inmediatamente después de las declaraciones de algunos de los dirigentes se producen estos hechos de violencia, y en medio de los hechos de violencia, la mayoría, casi todos los dirigentes que acompañaron o que encabezaron la movilización se retiraron del lugar, se fueron del lugar. Por eso te digo, el tema de la responsabilidad, si usted convoca a una serie de jóvenes o a una serie de personas a protestar en cabeza esa movilización, bueno, digamos, lo que uno espera de un dirigente es que esté al frente de la movilización. No se acercaron ni siquiera a llamar a estos muchachos a que, bueno, se calmaran, se controlaran, en caso de que ellos no estuvieran de acuerdo con eso, ¿no? El único que se quedó hasta dos de la tarde, dos y media de la tarde, fue el señor Leopoldo López, acompañado de una de las dirigentes estudiantiles del estado, bueno, de la zona andina, no recuerdo bien si de Táchira o Mérida. Él se quedó hasta el final y ellos dieron por concluida la actividad, cerca de las dos y media de la tarde, repetimos, dieron por concluida la actividad, se retiraron, ¿no? Pero muchos de los que acompañaban a estos dirigentes, los mismos acompañantes de estos dirigentes, incitaban al resto de los muchachos a permanecer allí, pero ellos se iban retirando. Por eso, llama muchísimo la atención que se produce, o se incrementan los hechos de violencia, y estamos las semanas que tú mencionabas, justo frente a la Fiscalía, se incrementa la violencia, se desborda la violencia, justo en el momento en el que el señor Leopoldo López se retira. Y se produce, bueno, el lamentable hecho de la muerte de una persona. El señor Leopoldo López coloca en su cuenta en Twitter que, justamente, eso se había dado por la intervención de los funcionarios militares. No había funcionarios militares ni policiales justo al frente del Ministerio Público. Y ahí lo podemos observar. Este video que estamos viendo en este momento frente al Ministerio Público Parque Carabobel, y ustedes ven cómo están lanzándole piedras a la sede del edificio del Ministerio Público, es de un video aficionado, un vecino que vive cerca de allí, que nos hizo llegar este video. Fíjense ustedes la actitud de los jóvenes. Yo quiero, porque hablabas de Leopoldo López, y si se compara la hora en la que Diosado Cabello hace el primer anuncio de la persona que había fallecido en la ciudad de Caracas en el día de hoy, minutos después, Leopoldo López dice ya hemos finalizado, ya hemos cerrado esta jornada pacífica, y lo pone en mayúsculas. Ustedes pueden verificar la información que le estamos dando a través de las redes sociales, como para desligarse. Sí, desligarse, como para desligarse. Claro, cuando el señor Leopoldo López se está retirando del lugar, y tenemos el video del momento en el que ellos se retiran, él y una dirigente estudiantil, o la dirigente estudiantil, se dirige a los jóvenes, y antes de decirle, vamos por concluida la actividad, bueno, la cantidad de improperios en contra de la Fiscal General de la República era impresionante. Es decir, la forma en la que se auspicia, se auspició la violencia previo a los hechos, fue bárbara, se acusó a la fiscal de corrupta, de ladrona, de maltratar a los jóvenes, de violentar los derechos humanos de los venezolanos. Es decir, después que se genera toda una situación tensa allí, frente a la Fiscalía, ellos se retiran, y entonces entra la violencia ya de una forma desbordada. Vamos a pedir que nos coloquen nuevamente el video aficionado que nos hicieron llegar desde Parque Carabobo cuando están agrediendo contra las instalaciones del Ministerio Público. Allí lo tenemos. Vamos a precisar algo, porque allí también veía este sistema de botellas que lanzan y después prenden fuego. Las bombas molotovas que llaman. Las bombas molotovas, exacto. ¿Cuál era el objetivo de ir hasta el Ministerio Público? ¿Era entregar algo? El objetivo, según... Vamos a precisar. El objetivo, según, digamos, la declaración pública que se hizo, era consignar un documento. ¿Se hizo eso? No. No se hizo. Pero la intención era llevar supuestamente ese documento, y en ese documento se iba a pedir, bueno, que se colocaran en libertad a las personas que están detenidas en la región de los Andes de nuestro país por los disturbios que generaron hace algunos días y hace algunas semanas en esa región, en el caso de la Casa de Gobernadores, en el caso también de Nueva Esparta, de las personas que agredieron a los peloteros cubanos que participaban en la serie. Esa era, en teoría, la causa de la movilización. Ahora, cuando ellos llegan, y allí lo podemos ver en las imágenes, se montan en la fachada del Ministerio Público, empiezan a golpear la puerta, obviamente, nadie va a salir a recibir, ningún funcionario va a salir a... Claro, con esa actitud. Claro, porque, claro, cuando ellos llegan de esa manera, agrediendo, muchos cargaban palos, ¿no? Nadie va a salir a recibirlo. No lo reciben, ellos se quedan allí, dan la declaración... ¿Algún dirigente, algún vocero de la oposición acompañó en ese momento? Claro, ellos acompañaron hasta la puerta, hasta la puerta, llegaron allí, se manifestaron, luego declararon a los medios de comunicación... ¿Desde ese lugar? Desde la Fiscalía. Veinte minutos después de ellos declarar la declaración de Leopoldo López, que fue la final, la última que dieron a los medios de comunicación, de las que generaban más atención en los medios, veinte minutos después comienza el rumor. Uno estaba allí, yo estaba allí, y uno escuchaba, ¿no? Que golpearon a un muchacho, golpearon a un muchacho de Primera Justicia, golpearon a un muchacho y empezó a arraigarse, entonces vamos a defenderlo, vamos a acompañarlo, no nos vamos a quedar con esto... Y empiezan todos a marchar corriendo... Vaya rumor, ¿era verdad? ¿Era mentira? Yo no puedo constatarlo porque yo no estaba allí, yo no vi nada. Pero ahora, evidentemente... Bueno, evidentemente hubiese salido por los medios. Claro. Si hubiese un joven herido de Primera Justicia, estuviera por las redes sociales, las fotos. Lo que hace pensar que es premeditada las situaciones de violencia posteriores, es lo que acabamos de ver. Bolsos de piedra, bolsos de botella, personas con máscaras antigases... No sé cómo se llaman, pero ahorita veíamos en el video, no sé cómo se llaman esta arma que son como dos palos que tienen una cadena en el medio que utilizan para defensa personal. Sí, hasta eso se vio ahí. Hasta eso estaban... Un muchacho. Un muchacho. Eso también veíamos que sacaban de uno de los bolsos. Sí, y era impresionante ver el desborde de violencia en términos de cómo se agredían los espacios físicos, los espacios públicos, porrones, ¿no? Fachadas de edificios. Realmente hubo un momento de locura. Hubo una media hora, una hora... coherencia con el discurso, porque desde hace algunos días estaban llamando a una marcha, bueno, que además en las redes sociales la denominaron la salida, uno no entiende la salida de qué ni de qué manera, pero que siempre fue para exigir paz en el país, para exigir seguridad, y es totalmente incongruente. Ayer Zurda Conducta, y me gustaría que me dieras tu reflexión acerca de esto, decía que obviamente esto era un plan orquestado, que comenzó, como tú lo decías, quizás mucho antes de los hechos del Estado Táchire, que se han replicado en otros estados del país. Sabemos que no solamente en la ciudad capital están sucediendo estas cosas, también por las redes sociales se habla de algunas personas heridas en el Estado de Mérida, esto es información que no está confirmada. Sí, bueno, lo que yo aprecio y lo que hace presumir con mayor firmeza el hecho de que se trata de acciones orquestadas y que buscan generar violencia es que no es un formato nuevo, los venezolanos no es la primera vez que vemos esto, te repito, hasta las consignas eran las mismas, ni un paso atrás, este gobierno va a caer, se duran nuestros derechos humanos, no nos iremos de las calles hasta que el presidente renuncie o se vaya un muchacho, varios muchachos, porque lamentable, pero era un grupo, eran unos 15, 20 muchachos que yo no sé de dónde venían ni de qué universidad pertenecían, si es que acaso son estudiantes, pero bueno, aseguraban que ellos estaban dispuestos a asesinar al presidente de la República. Cuando tú ves ese tipo de cosas, no es algo para burlarse, no es algo, digamos, para tomarlo a gracia, algo para preocuparse, porque evidentemente son muchachos que están fuera de sí, es decir, más allá del legítimo derecho que pueda tener un ciudadano a protestar, a manifestarse, por estar en desacuerdo con las políticas del gobierno, más allá de eso, tú no puedes llegar a un límite de violencia como la que estamos apreciando y mucho menos alterar la paz del resto de la colectividad que no está participando de nada de eso. Fíjate, debo preguntarte, porque también por las redes sociales se ha tratado de posicionar la teoría de que todos estos actos violentos lo generaron grupos de gobierno, grupos chavistas, colectivos del 23 de enero, que fueron ellos los que iniciaron los disparos o los disturbios. ¿Qué tienes que decirnos? No, bueno, yo no los vi, es decir, yo no vi personas manifestándose, vamos a decirlo así, a favor del gobierno, a favor de la revolución, en las adyacencias de todo el recorrido, ni siquiera de la fiscalía, ni en nada. Puedo decirte, por ejemplo, que cerca de Plaza Venezuela, seguramente tú las conoces, hay unas residencias estudiantiles que creó el gobierno, llevan el nombre de Livia Gouvernet, esas residencias estudiantiles, bueno, allí, quienes habitan, quienes están allí, son muchachos que son favorables a la revolución bolivariana. Yo pasé por allí y los muchachos estaban en la entrada, ¿no? Muy cerca de por donde pasaban también algunas de las personas que iban hasta Plaza Venezuela a manifestar a favor de la oposición o en contra del gobierno. Y el ambiente era de total tranquilidad, de calma, incluso se hacían chistes, se hacían bromas, eran jóvenes. Allí no había, digamos, un sector, en este caso, chavista, bolivariano, revolucionario, provocándolos a ellos. Se les estaba permitiendo, de hecho, una de las formas de, digamos, de hacer frente a los comentarios y a las consignas de la oposición era decirles, miren, pero vean, ahí tienen una Plaza Venezuela remozada, recuperada por el gobierno, vayan y disfrutenla. Era una manera, bueno, de llevar quienes han participado de actividades de la revolución o en contra de la revolución saben que, digamos, ese es el modo en el cual los venezolanos llevamos incluso las diferencias políticas. No había actitud de ninguno de los grupos, digamos, en disposición de generar violencia. Por eso, cuando se utiliza ese argumento de que hay colectivos, ellos, la etiqueta que le tienen es la de colectivo, no la etiqueta, pero digamos, se refieren a grupos violentos asegurando que son colectivos favorables al gobierno. Yo no los vi, yo no los vi, yo lo alcancé a ver hasta las barreras de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional Bolivariana. Repito, estuve allí hasta las dos y media, tres de la tarde. Entiendo que uno de los, que el muchacho que fue asesinado pertenece a uno de estos colectivos. No sé, supongo, se debe haber dado esta situación ya, repito, después de las tres de la tarde. La situación en la cual haya llegado tal vez algún colectivo. Pero, en todo caso, todo el clima que se creó para generar los hechos de violencia, aquí lo estamos observando, están más que evidentes. Y de hecho, seguramente lo que dicen es cierto, porque enseguida el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, interrumpe la sesión especial que se hacía de la Asamblea Nacional en la victoria para informar al país lo que estaba sucediendo y le hace un llamado a los colectivos del 23 de enero a confiar en las acciones que iba a tomar a partir de ese momento el presidente Nicolás Maduro. Seguramente sí tienen información de que iban a bajarla. Fíjate, yo quisiera si alguna de las personas que estaba allí movilizada o alguna persona en el interior del país, porque lo comentan mucho entre ellos, cuando tú estás allí y tienes, bueno, yo trato de conversar con algunos, hay unos que pierden, digamos, la racionalidad y uno no, pero la mayoría o fueran parte de ellos uno puede conversar tranquilamente con las diferencias políticas que puede haber y muchos de ellos sí decían sentir temor y me lo preguntaban a mí, ¿no? Ellos decían, bueno, oye, ¿por qué el presidente dice eso de que se intenta generar una situación de violencia donde además haya muertos para justificar? ¿Qué sabe esto? Porque ellos, de algún modo, la pregunta lo que deja ver es que de algún modo ellos tienen algún temor también, ellos saben que son situaciones que puedan presentarse. Le decía, bueno, ellos tienen que ser también cuidadosos contra los de quienes están dirigiendo este tipo de actividades. ¿Quién es Leopoldo López? Así es. ¿Quién es María Corina Machado? ¿Cuáles son sus antecedentes en cuanto a acciones políticas en el pasado reciente del país? Repito, ahí no había banderas ni de Acción Democrática ni del Partido Copey, Proyecto Venezuela, partidos que conocemos, el Movimiento del Socialismo. Allí las banderas fundamentalmente que estaban eran las del Partido Voluntad Popular y uno que otro grupo de Primera Justicia. Pero digamos, la movilización como tal la encabezó el Partido Voluntad Popular a través de su dirigente Leopoldo López. Mira, hablábamos de las declaraciones que daba Diosdado Cabello en rechazo contundente y rotundo hacia estos hechos irresponsables que provocaron la muerte de un nuevo revolucionario. Hizo el presidente de la Asamblea Nacional de Diosdado Cabello un pronunciamiento durante la sesión solemne en la victoria a Estado de Aragua. Vamos a escuchar. Gracias.